de los posgrados virtuales Entonces, si tienen más interés en conocer detalles de estas especializaciones de las que vamos a hablar hoy, pues se pueden contactar con nuestras asesoras educativas, Luisa Niño, y también tenemos aquí a Marcela Gallego, quienes estarán disponibles para atender cualquier duda durante esta sesión y en futuras ocasiones si la consideran así pertinente. Entonces, por aquí tengo una pequeña presentación sobre los posgrados virtuales que te ofrecemos. Me gustaría compartírselas un momento la proyecto. Vamos, empezamos por abajo, qué pena. Listo, ¿me confirman por favor si están mirando la pantalla? Sí. Listo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces... El día de hoy pues vamos a hablar de los posgrados virtuales en derecho, más o menos este va a ser nuestro orden del día. Lo primero que vamos a hacer es esta pequeña bienvenida y presentación. Después vamos a hablar un poquito acerca de la Universidad de Icesi, después sobre la metodología de los posgrados virtuales, algo que realmente engloba a las tres especializaciones, no solamente, no en particular a ninguna de ellas. Después vamos a hablar de cada una de las especializaciones que estamos ofreciendo. Entonces, por un lado, la especialización en contratación de entornos digitales, después la legislación laboral y seguridad social, y pues por último vamos a hablar de la especialización en derecho para no abogados. Posteriormente pues le vamos a dar un cierre al evento y un espacio como para escuchar sus preguntas, para resolver todas las posibles inquietudes que tengan al respecto. Bueno, como les comenté, las especializaciones virtuales que tenemos son tres, principalmente la de contratación en entornos digitales, la de legislación laboral y seguridad social, y la de derecho para no abogados. Entonces, me presento, como ya lo hizo la Katherine, pero mi nombre es Julián Andrés Rojas Camargo, yo soy abogado de aquí de la Universidad de Icesi también, soy máster en leyes de la Universidad Estatal de Pensilvania, y actualmente me desempeño como director de las especializaciones virtuales en derecho. Listo. Acerca de la Universidad de Icesi. Nosotros somos una universidad que somos relativamente jóvenes, estamos desde 1979, y contamos en este momento con 23 programas de pregrado, tenemos dos doctorados, más de 35 maestrías, 18 especializaciones y 26 especializaciones médico-quirúrgicas. Tenemos una presencia importante en el suroccidente del país. Y en cuanto a eso, pues, parte de lo que distingue la Universidad de Icesi, y parte del gran sello que nosotros tenemos, es la alta calidad de nuestra enseñanza, que se manifiesta en las múltiples acreditaciones que tenemos. Por un lado, estamos acreditados como una institución académica de alta calidad, por parte del Ministerio de Educación, pero también contamos con acreditaciones internacionales. En la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas tenemos, por ejemplo, la AACSB, que es una organización que se encarga de acreditar las mejores escuelas de negocios del mundo. Tenemos una acreditación de la Association of MBA, y una acreditación de la Facultad de Ingeniería, como una de las mejores escuelas de ingeniería. Adicional a eso, pues, la Universidad de Icesi también está rankeada a nivel mundial y a nivel nacional en muy buenos puestos. Entonces, hay algunos rankings que nos ubican como la mejor universidad del país, otros que nos han ubicado también como la mejor universidad joven de América Latina. Y en casi todos los rankings siempre estamos en el top 10 de las universidades a nivel nacional. Entonces, eso es bastante importante porque, pues, para comentarles que los posgrados de esta universidad, pues, estarían estudiando en una de las mejores universidades del país y van a tener una formación de alta calidad. Y para contarles un poco la estructura de la Universidad de Icesi, nosotros en este momento estamos divididos en estas facultades, especialmente la que nos interesa hoy en día y de la que vamos a hablar es de la Facultad de Ciencias Humanas, que es donde se encuentra el programa de Derecho y todos los programas de Derecho. Entonces, la Facultad de Ciencias Humanas está dividida en tres escuelas. La Escuela de Educación, Creación y Cultura, la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización y la Escuela de Psicología, Intervención y Comportamiento. Entonces, nosotros hacemos parte de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización y estamos en la parte de los posgrados. Entonces, en este punto, obviamente, nosotros tenemos muchos más posgrados en la escuela, pero, pues, lo que nos interesa en este punto son las tres especializaciones de las que venimos a hablar. Es la especialización en contratación de entornos digitales, la legislación laboral y seguridad social y la especialización en Derecho para no abogados. Entonces, ¿por qué estudiar un posgrado en la Universidad de Icesi? El primer punto, yo creo que es lo que a todas las personas les interesa a la hora de buscar un posgrado, es una formación de alta calidad. Nosotros nos caracterizamos por ser una institución educativa con unos altos estándares de calidad en los procesos educativos que llevamos a cabo dentro de la universidad. Entonces, siempre estamos preocupados por un mejoramiento continuo, por revisar que nuestros temas estén a la vanguardia, que estén lo más actualizados posible el contenido de cada uno de los programas de posgrados y de pergrados que tenemos dentro de la universidad. El segundo punto importante es que para nosotros es muy importante que exista un balance entre la teoría y la práctica. O sea, para nosotros como universidad y para nosotros desde el Departamento de Estudios Jurídicos, es importante que cada uno de nuestros profesores tengan un componente teórico y una rigurosidad académica bastante fuerte, porque pues esa es la mejor forma de comprender el derecho, nosotros estamos convencidos de eso. Pero también tenemos la firme convicción de que la experiencia, la práctica profesional también nutre mucho las discusiones académicas. Entonces, por esa razón, nuestros profesionales que están encargados de la enseñanza siempre tienen un balance adecuado entre academia y práctica en el sector real. El tercer punto es que tenemos unas innovaciones pedagógicas y didácticas y evaluativas. O sea, para nosotros es importante no solamente ese balance entre la teoría y la práctica, sino cómo yo voy a enseñarle a los estudiantes cada uno de los componentes y cada una de las competencias que tiene que aprender. O sea, uno puede ser un excelente profesional, pero eso no necesariamente lo convierte a uno en un excelente pedagogo. Son tareas completamente diferentes y nosotros nos encargamos incluso de formar a nuestros profesores para que puedan transmitir todos esos conocimientos que tienen gracias a su expertiz académico y su expertiz práctico de la mejor manera y de la manera más eficiente para que los estudiantes logren nutrir su conocimiento de la forma más amplia. La cuarta es que nosotros siempre estamos enfocados en un aprendizaje activo y en una reflexión constante sobre cada una de las temáticas que se aborda en el curso. Para la universidad no es importante que se desarrollen discusiones dentro de la clase, las dinámicas no son simplemente del profesor que está hablando y está exponiendo su cátedra, sino que son dinámicas que proponen una interacción constante y una constante reflexión sobre cada una de las temáticas que se están tocando. Y el quinto son desarrollos de competencias investigativas y comunicativas. Entonces, de nada sirve aprender un montón de conocimientos y de adquirir un montón de... Sí, de conocimientos y de teorías, si no tenemos la capacidad, primero, de interiorizarlas, de poder investigar y llegar más allá de la información que nos están presentando nuestros docentes, y segundo, si no podemos comunicarlas y si no podemos hacer algo efectivamente con todo eso que hemos aprendido. Entonces, ¿por qué estudiar un posgrado virtual concretamente en la Universidad de Icesi? La primera razón de todas es la flexibilidad que genera estudiar un posgrado virtual. Como ya lo vamos a ver un poco más adelante, digamos que la duración de las sesiones y los encuentros sincrónicos con los profesores no es tan larga como los posgrados presenciales. De todas formas, implica un mayor compromiso, un mayor nivel de autonomía por parte del estudiante para realizar todas las actividades asincrónicas que se proponen. Sin embargo, pues, le permite, la forma en la que tenemos estructurados los posgrados, les permite a los estudiantes manejar un poco mejor su horario y poder lograr adquirir las competencias necesarias para salir del programa, pero sin necesidad de sacrificar tanto tiempo. La segunda es la excelencia académica. Como ya les había venido contigo, la Universidad de Icesi se caracteriza por tener una excelencia académica y es algo que evidentemente nosotros no descuidamos en lo absoluto en los posgrados virtuales. Tenemos un departamento especializado que se llama Icesi Virtual que se encarga de estar muy pendiente de cada uno de los procesos que se realiza dentro del aula y antes de que se creen los cursos en los ambientes virtuales. La tercera razón es que hay un acompañamiento constante al estudiante. Es decir, la virtualidad no implica que el estudiante va a estar solo, sentado frente a un computador, resolviendo actividades y ya. La virtualidad implica un nivel de compromiso por parte de la universidad y por parte del profesor en que todo el tiempo el estudiante sienta esa presencia, esa compañía del profesor. Tenemos estrategias diseñadas, más adelante profundizar un poco más en eso, para que la comunicación sea directa, sea rápida y sea efectiva. Y la última, la optimización de recursos. Yo creo que el recurso más importante que todos tenemos es el tiempo. Y tomar una especialización virtual con nosotros, pues precisamente les ayuda a optimizar ese tiempo. Tiempos en desplazamientos, por ejemplo, si usted no se encuentra en la ciudad de Cali, pues se ahorra el tiempo de tener que llegar acá hasta la ciudad, se ahorran los desplazamientos internos en la ciudad, tener que ir acá y después volverse a desplazar a su domicilio. Entonces todo eso a la larga también se traduce en una mejor calidad de vida del estudiante, que en vez de utilizar tiempo muerto en desplazamientos, puede utilizarlo directamente en su bienestar personal, e incluso también en profundizar los conceptos que se están dando en cada una de las clases. Unas características principales de los posgrados virtuales que nos tenemos es el aprendizaje experiencial. Qué pena. Entonces el aprendizaje experiencial consiste precisamente en el que nosotros consideramos que es muy importante que el estudiante aprenda a partir de experiencias, no solamente a partir de teorías y de libros y artículos, sino que también vea cómo se pueden aterrizar esos conocimientos. La segunda es metodología desinductiva de aprendizaje, es decir que el estudiante va a tener la oportunidad de siempre estar en contacto con el profesor, siempre, o sea, la clase se construye no tanto desde la metodología tradicional de una clase magistral, sino desde el conocimiento y la interacción constante entre los mismos estudiantes guiados por el profesor y evidentemente también lo que esté diciendo el profesor al momento de los encuentros. El tercer punto importante es que se privilegia el trabajo asincrónico. Nosotros, de la forma en la que tenemos diseñadas las especializaciones virtuales, espacios asincrónicos en los que el estudiante autónomamente desarrolle el conocimiento y aprenda directamente, pues sean mucho mayores al trabajo, al momento en el que el estudiante se conecte a las clases, es decir, va a ser mayor el tiempo y el nivel de compromiso que el estudiante va a tener que invertir por fuera de la clase como tal y va a ser menor el tiempo y duración de las sesiones sincrónicas con los docentes. La cuarta es que se promueve el trabajo colaborativo, precisamente para evitar el sacrificio de hacer esas conexiones que normalmente se desarrollan en ambientes presenciales. En las especializaciones virtuales nosotros procuramos que también exista un trabajo colaborativo, un trabajo en grupos, obviamente no todos los trabajos son en grupos, también hay muchos trabajos individuales, pero pues es muy importante el trabajo en grupo para enriquecer las discusiones, para que haya múltiples perspectivas a la hora de solucionar un problema. Y al quinto es que nos utilizamos unas plataformas digitales como un sistema de gestión de aprendizaje y de la enseñanza que se está dando. El modelo que nosotros utilizamos se llama Canvas y pues en esa plataforma ustedes van a tener la oportunidad de encontrar absolutamente todos los contenidos de cada una de las materias, van a tener la oportunidad de encontrar las sesiones grabadas de las clases, van a tener la oportunidad de encontrar todos los recursos, todas las lecturas, todos los videos y actividades que se relacionan con el curso. Y a través de esa misma plataforma ustedes van a tener acceso directo a los profesores y de preguntarles cualquier cosa en el momento que lo consideren pertinente. Listo. Esta serie de características de los posgrados virtuales también implican un compromiso por parte de los estudiantes y de los profesores. Entonces, el primero de ellos es que tenemos unos tiempos de respuesta adecuados y rápidos, es decir, cuando nuestros estudiantes están enfrentando la virtualidad y, por ejemplo, no sé, están leyendo un texto de Derecho Constitucional un lunes a las 3 de la mañana y les surgió una duda, ahí mismo entre las plataformas ustedes van a tener la oportunidad de escribirle al profesor de Derecho Constitucional para que le responda. Pues evidentemente no le va a responder un lunes a las 3 de la mañana, sin embargo, sí va a tener un tiempo de respuesta que nosotros procuramos que sea menor a un día o dos días hábiles. Es decir, siempre va a haber un acompañamiento para los estudiantes rápido y oportuno frente a cualquier duda que surja en su proceso de aprendizaje. Otro acompañamiento que se hace también por parte de la institución es para conformar los grupos de trabajo en estas sesiones, en estos trabajos grupales cuando eso se requiera. Y el cuarto compromiso que tenemos es una retroalimentación oportuna y de calidad de las entregas. Es decir, las entregas no solamente usted va a tener cuatro o usted va a tener tres o lo que sea, cualquier nota que sea, sino usted por qué obtuvo esa calificación, cómo... cualitativamente, cómo puedo mejorar para haber logrado una mejor calificación. Listo. A la vez de que existe una retroalimentación oportuna, pues también existe una retroalimentación continua al estudiante. O sea, el estudiante siempre va a saber cómo... si realmente está entendiendo los contenidos de la materia, siempre va a tener un acompañamiento cercano al profesor para resolver las dudas, siempre va a saber de una forma oportuna cuáles son los aspectos y cuáles son las dificultades que está teniendo el proceso de aprendizaje. Y unas características importantes de esta movilidad de enseñanza es las reuniones sincrónicas. Entonces, yo ya les he hablado mucho de la importancia de la autonomía de los estudiantes en las partes asincrónicas, pero en la parte de las reuniones sincrónicas también es muy... la parte de las reuniones sincrónicas también es muy importante. Tradicionalmente, la forma en la que se dictan los posgrados presenciales, aclaro esa parte, son módulos intensivos. Entonces, por ejemplo, no sé, durante dos o tres fines de semana seguidos ustedes verían una materia que empieza a las 4 o 5 de la tarde y termina a las... viernes a las 4 o 5 de la tarde, perdón, y termina a las 10 de la noche y un sábado a las 7 o 8 de la mañana y va terminando alrededor del mediodía. Eso durante dos o tres fines de semana seguidos. Esa es una metodología... la metodología tradicional pues de la enseñanza en situaciones presenciales de los posgrados. Sin embargo, pues como estamos en un ambiente virtual, pues nosotros sabemos que virtualmente a veces es un poco más complicado tener concentración por amplios periodos de tiempo. Entonces, por esa razón nosotros diseñamos un esquema un poquitico diferente. Lo primero es que ustedes van a estar viendo no un curso a la vez, sino van a estar viendo dos cursos al mismo tiempo, dos materias al mismo tiempo. Y por cada una de esas materias ustedes van a tener una sesión sincrónica a la semana. La sesión no va a durar no va a durar 4 o 5 horas, sino que va a tener una duración deseada y estimada de una hora y media, dos horas aproximadamente. En donde usted va a tener la oportunidad de interactuar con el profesor, hacerle todas las preguntas, hacer esas discusiones que son necesarias para la clase. Y el segundo punto es que las clases, perdón, los módulos ya no van a durar una o dos semanas. Creo que tenemos los que van desde las seis semanas hasta las seis semanas, dependiendo de las necesidades específicas de cada uno de los cursos. Sí, ¿qué tan es que desató la imagen? Y quería ver qué pasó. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, profe. Bueno, asumiré que sí. Listo, entonces es en cuanto a las en cuanto a las reuniones sincrónicas. Listo, muchas gracias, Alex. Ya logré ver la respuesta. La segunda cosa importante es el uso del trabajo colaborativo a través de las herramientas de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, pues obviamente es un posgrado virtual, entonces por lo tanto siempre van a estar, pues va a ser necesario el uso de la tecnología para poder comunicarnos a través de plataformas digitales de los mismos modelos que tenemos en la universidad de los mismos sistemas que tenemos para que los estudiantes acceden a todos sus contenidos de la misma forma que podemos acceder a través también de las videollamadas de estas plataformas como Zoom, como Teams y como las diversas aplicaciones que hay para eso. pero también importan la forma en la que ustedes van a realizar sus trabajos y sus actividades. Muchos profesores precisamente buscan herramientas diferentes y didácticas para enriquecer estos ambientes virtuales de aprendizaje. Herramientas como Padlet, por ejemplo, tableros interactivos, tableros virtuales para poder realizar las discusiones de la mejor manera. El tercer punto es que es muy importante preparar los temas de las casas para poder tener una discusión y una construcción colectiva del aprendizaje. Entonces, como yo les conté, hay un compromiso bastante grande por parte del estudiante en cuanto a sus actividades asincrónicas. Es decir, pues ustedes van a tener que conectarse para realizar las actividades, tienen que tener la autonomía de guardar un espacio para leer las lecturas, para analizarlas, para comprenderlas, para mirar los diversos recursos que el docente les puede haber propuesto, como por ejemplo, podcast o videos, o no sé, cualquier herramienta que el docente haya considerado pertinente para lograr alcanzar las competencias de aprendizaje que se están buscando en el curso. Entonces, hay una autonomía bastante fuerte del estudiante porque si no lo hace de la manera adecuada, pues en el momento que vaya a tener la sesión sincrónica, pues no va a poder explotar el potencial del docente, el potencial de la clase de la mejor manera posible. El cuarto punto es la construcción de conocimientos en todos los momentos del aprendizaje. La construcción de conocimiento va desde que el estudiante se conecta asincrónicamente a la plataforma para encontrar las lecturas y para realizarlas de una forma adecuada, desde que al estudiante le surgen dudas en la virtualidad y se contacta con el profesor para poder resolverlas, hasta el momento que el estudiante hace un trabajo colaborativo con otra persona o se conecta a las sanciones sincrónicas para tener esas discusiones enriquecedoras con los profesores. Listo. Ahora para hablar ya concretamente de cada una de las especializaciones que tenemos nosotros, vamos a empezar por esta, es la especialización en contratación en entornos digitales. Listo. ¿Por qué estudiar esta especialización en contratación en entornos digitales? Entonces, lo primero es que esta especialización les va a permitir comprender aspectos relevantes tanto de la contratación pública y de la contratación privada desde una perspectiva digital. Obviamente, para poder entender un fenómeno contractual, ustedes tienen que tener en cuenta también la teoría general que aplica a cualquier tipo de contrato. Y por otra parte, pues también tienen que tener en cuenta las particularidades que existen dentro de cada uno de las, pues, los aspectos regulatorios y los aspectos prácticos que cambian dentro de un contrato en un entorno digital. Entonces, pues, es importante resaltar que, pues, los procesos de contratación y, pues, el derecho, pues, no está ajeno a los temas de transformación digital. Hoy en día, pues, es una realidad indiscutible de que cualquier organización y cualquier empresa tiene que tener en cuenta todos estos procesos de la cuarta revolución industrial, todos estos procesos de transformación para dentro de sus organizaciones para poder acoplarse de la manera más efectiva a las dinámicas y a las necesidades que se presentan constantemente en el mercado. Entonces, es importante adquirir competencias claves para la transformación digital, para ayudar a transformar todos sus procesos de contratación en las entidades públicas y privadas que pueden ser a través del diseño de contratos mediados por tecnología y a través de procesos en los que ustedes se identifiquen cuáles son los posibles problemas o dilemas éticos que se pueden generar en entornos contractuales. ¿Listo? Esta especialización también es muy importante porque pues cuenta con profesores que tienen una amplia trayectoria y una amplia formación académica que les pueden ayudar a guiarlos mejor para comprender toda esta serie de fenómenos. ¿A quién está dirigido este programa? Entonces, principalmente para abogados, para funcionarios involucrados en contratación pública, para profesionales de empresas privadas o públicas que buscan optimizar sus procesos de contratación especialistas en tecnologías de información y de comunicación pues que por cosas de la vida hayan terminado trabajando en áreas que tienen que ver con el derecho y el uso de la tecnología y pues cualquier profesional en general que esté encargado de procesos de contratación en entidades públicas o privadas. ¿Listo? Y pues los egresados estarán en capacidad de aconsejar todos sus procesos de transformación de guiar y de acompañar todos los procesos de transformación digital en las entidades y en las organizaciones. También tendrán la capacidad de diseñar contratos a través del uso de la tecnología o contratos que sean claros, que sean completos, que establezcan una certidumbre y una seguridad jurídica para las partes que están contratando, las partes contratantes. Y pues este es el plan de estudio que tenemos. La duración de la especialización son dos semestres, entonces en el primer semestre mirarán derecho constitucional, todas las especializaciones virtuales tienen un componente de derecho constitucional, sencillamente porque la constitución es la norma de normas y es la que cobija todo lo que pasa en el ordenamiento jurídico y no se puede hacer nada si no está avalado por la constitución. También en el primer semestre van a poder estudiar la transformación digital del derecho, van a poder analizar contexto ético y el uso de las tecnologías, eso no solamente implica un análisis legal de qué implica el uso de las tecnologías sino que también comprende cuáles son esos desafíos éticos que puede no sé por ejemplo tener un proceso de selección a través de inteligencia artificial cuando la inteligencia artificial puede tener sesgos racistas o incluso sesgos machistas a la hora de estar en un proceso de selección de personal entonces todo ese tipo de cosas lo van a poder abordar a través de esa materia la responsabilidad del estado temas de responsabilidad contractual evidentemente relacionadas con los contratos electrónicos cómo se forma el contrato electrónico y cuáles son las diferentes tipologías contractuales en los entornos digitales adicionalmente pues en el segundo semestre van a ver todos los temas relacionados con el sistema electrónico de contactación pública todo lo que tiene que ver con el SICOP la protección de datos personales que pues es un aspecto bastante relevante para para comprender cómo cómo es las dinámicas virtuales a la hora de realizar un contrato legal design que es una materia bastante interesante que es cómo hacer que el derecho y el diseño se fusionen para generar precisamente una una experiencia más agradable y una experiencia de mejor comprensión para el para el usuario final seminario de investigación ya les hablaré un poquitico de eso y seguridad y garantías de la en la contratación digital listo todas las materias tienen un componente perdón todas las especializaciones tienen un componente de investigación un trabajo de grado o un seminario de investigación como es el caso de esto esto no es tanto como una tesis o una monografía de una maestría o incluso ni siquiera como una monografía de un pregrado que pues perfectamente pueden ser un trabajo de 100 páginas o incluso más relacionados con un tema específico no la idea de este seminario de investigación y la idea del trabajo de grado que vamos a ver en las otras dos especializaciones pues es algo mucho más práctico algo mucho más mucho más aplicable a los temas que usted está tocando actualmente en su en su ámbito laboral o sea después de usted ver todas las materias de la especialización pues usted va a tener un conocimiento jurídico más complejo más completo perdón que le va a permitir identificar ciertos problemas que podría ayudar a solucionarlo los contenidos que vio en la especialización entonces la idea de esos seminarios de investigación esos trabajos de grado de estas especializaciones virtuales pues es simplemente poder aplicar esos conocimientos en algo específico sin que no vamos a hacer pues una la gran tesis pero sí por lo menos cómo aterrizo todas esas teorías que yo vi en algo práctico en algo en algo que realmente sirva para resolver un problema que estoy teniendo actualmente bueno continuando con la especialización de legislación laboral y de la seguridad social pues tenemos que porque estudiar esta esta especialización pues básicamente pues les podría ayudar tener una comprensión multidisciplinar del derecho laboral y de la seguridad social le permitirá a todos los profesionales que hagan parte de esta especialización pues estructurar más eficientemente las relaciones laborales dentro de las organizaciones respetando el marco jurídico vigente además de eso pues conocer la legislación laboral y de la seguridad social ayuda a identificar y evitar futuros inconvenientes legales en el futuro y pues por otro lado los abogados que decidan tomar esta especialización tendrán la oportunidad de profundizar sus conocimientos en legislación laboral y de la seguridad social porque a la larga pues le permitirá brindar una asesoría mucho más especializada a sus clientes en estas áreas y pues otra de las razones por las cuales uno debería estudiar estas especializaciones es que tenemos unas docentes santamente capacitados que adicionalmente pues tener una formación académica y una experticia práctica que van unidas de la mano que como les dije para nosotros es bastante importante que nuestros docentes cumplan con esas dos características listo a quien está dirigido este programa pues está dirigido abogados con interés en las áreas de legislación laboral y de la seguridad social pero pues también está dirigido a profesionales que se encuentren desempeñando roles administrativos relacionados con la gestión de personal y con los recursos humanos al igual que también pues cualquier profesional que se desempeñe en áreas de recursos humanos y tenga la necesidad de profundizar los conocimientos jurídicos en esta área listo entonces pues el egresado va a estar en capacidad de analizar y dar solución a los diversos programas jurídicos que pueden presentarse en asuntos relacionados con este tema de legislación laboral y de seguridad social y pues también le permitirá a los egresados ya sea desde el punto de vista del empresario o desde el punto de vista del abogado o desde el punto de vista del gerente de recursos humanos pues le va a permitir ayudar a gestionar precisamente esa administración de las áreas de recursos humanos respetando pues la legislación laboral y aspectos éticos listo entonces el plan de estudio de esta especialización consiste también en dos semestres entonces en donde van a ver derecho constitucional van a ver el ordenamiento jurídico el trabajo en el ordenamiento jurídico colombiano se van a enfrentar también con los temas de la contratación de servicios que es un contrato de prestación de servicios y cuando yo debo contratar a través de un contrato de prestación de servicios y cuando a través de un contrato laboral también hay temas de ética de entorno laboral el trabajo de grado que ya les comenté pues que la finalidad de estos trabajos de grado no es que escriban una monografía de 100 páginas sobre un tema específico sino que logren aterrizar los conocimientos que adquieran a lo largo de la especialización en un tema práctico en un tema sencillo en un tema que les ayude a comprender mejor todos los contenidos que se han visto en la especialización también evidentemente es importante que tengan un componente de negociación colectiva en la empresa sobre todo lo que está relacionado también con el régimen económico del contrato de trabajo las implicaciones y todo lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de terminar un contrato de trabajo y pues se van a ver dos módulos dos materias relacionadas con la seguridad social entonces y una electiva y por último pues tenemos la especialización en derecho para no abogados entonces esta especialización es bastante llamativa bastante interesante porque hay muchos profesionales mejor dicho muchos profesionales no todos los profesionales y todas las personas en cualquier momento de su vida y en cada uno de los aspectos usted va a comprar una casa las relaciones que usted tiene con sus hijos con su familia todas esas relaciones están atravesadas por el derecho de alguna manera y pues también es importante si uno no tiene una formación jurídica obviamente no todos podemos ser abogados pues a veces es complicado para las personas acercarse a esos conocimientos jurídicos que son esenciales entonces parte para para atacar esa necesidad que tienen muchas personas de tener unos conocimientos jurídicos más especializados nosotros hemos diseñado esta especialización que en parte les permitirá a los profesionales que no tengan una formación jurídica como tal tener una formación esencial en asuntos jurídicos en las ramas del derecho que tienen problemas más frecuentes por decirlo de alguna manera entonces esto también les permitirá comprender los fenómenos legales que giran en torno a temas como el derecho a la propiedad como los contratos como la responsabilidad civil y los seguros todo lo que tienen con derechos seguros contratación estatal temas relacionados con el derecho laboral y con el derecho empresarial todo lo que tiene que ver con constitución de sociedades como que que hace parte de una empresa como tratar los diversas formas de propiedad la propiedad intelectual los contratos que yo celebro con proveedores y pues a la hora de que cualquier profesional tenga este conocimiento pues que que pasa para poder gestionar problemas jurídicos de una manera diferente de una forma mucho más efectiva teniendo en cuenta el marco legal respetando las regulaciones y comprendiendo las diversas alternativas que tiene para solucionarlos esta especialización brinda a los estudiantes a las personas que se metan a ella el desarrollo de un pensamiento crítico en asuntos legales eso les va a permitir tomar decisiones relacionadas con esto con este tema de una forma más eficaz de una forma más informada ética y sobre todo reduciendo los posibles riesgos reduciendo las posibilidades de sanciones reduciendo las posibilidades de demandas entonces a quien está dirigido el programa prácticamente a cualquier profesional esa es la respuesta mucho más grande cualquier profesional que tenga algún interés en el derecho para esa persona pero pues especialmente le va a ayudar a aquellos profesionales que estén desempeñando roles administrativos o que por alguna razón siempre tengan un contacto con el derecho y requieran comprender mejor el derecho para poder hacer estructurar mejor las relaciones jurídicas y sobre todo entender mejor las relaciones jurídicas en las que constantemente se encuentra involucrado entonces esto incluye pues no sé contadores administradores de empresas ingenieros industriales cualquier tipo de ingeniero que esté en un cargo administrativo cualquier emprendedor cualquier profesional de la salud que se encuentre en roles administrativos en general cualquier persona que tenga algún interés en profundizar y en comprender mejor los fenómenos jurídicos dentro del ordenamiento colombiano y pues el egresado está en capacidad de analizar y comprender los aspectos fundamentales del derecho y puede acompañar de una manera más eficaz el proceso de toma de decisiones dentro de las organizaciones también a la larga si yo conozco mejor cómo expresarme en términos jurídicos pues también puedo encontrar mejor las palabras para yo traducirle al abogado la idea que yo tengo en mi mente y que el abogado me ayude a materializarlo de alguna manera es importante aclarar que pues esta especialización en ningún momento habilita a las personas para ejercer el derecho digamos el derecho es una profesión altamente regulada y por lo tanto pues se requiere de otros de estudiar un pregrado en una universidad de presentar un examen estatal para poder obtener la licencia de abogado sin embargo pues si les va a poder permitir comprender mejor los fenómenos jurídicos hay muchos temas que no requieren necesariamente la presencia de un abogado que por ley no requieren la representación de un abogado que puede realizarlo cualquier persona porque de todas formas los abogados suelen realizarlos todos esos trámites pues si usted toma esta especialización pues también va a tener mejores herramientas para poder abordar esos trámites que no necesitan un abogado para que usted pueda hacerlo propiamente entonces que se va a ver en esta especialización se va a ver derecho constitucional como en las dos anteriores se va a ver estructura de la tributación en Colombia se va a ver dos materias relacionadas con derecho laboral que es el trabajo de la mente jurídico colombiano y ética de entorno laboral que se comparten con la legislación laboral y seguridad social y también se van a ver temas de propiedad de contratos se va a comprender qué es el derecho administrativo cuál es el fundamento del derecho administrativo que o sea el derecho administrativo es una rama que se encarga de estudiar la relación del estado o sea es el derecho que regula las relaciones estatales no es el derecho de las administraciones privadas sino derecho administrativo pero administrativo desde el punto de vista público contratar con el estado cuáles son las reglas para contratar con el estado temas de responsabilidad de seguros y derechos de la empresa y también pues tenemos una materia electiva y pues nada ya para cerrar un poco esto pues el proceso de admisión ustedes si están interesados en participar en cualquiera de estos tres posgrados pues pueden enviar se pueden poner en contacto con cualquiera de las asesoras y básicamente el proceso insiste en realizar una inscripción enviar su hoja de vida y su diploma de grado o su acta de grado pues que conste que usted es un profesional porque pues estos son programas de posgrados y el tercer punto es realizar una entrevista conmigo con el director del programa y a partir del análisis de su hoja de vida y de las cosas que yo logre identificar en la entrevista pues se decide su admisión y eso es todo entonces básicamente si tienen alguna pregunta pues pueden hacerla en este momento a través del chat mi nombre es Julián Andrés Rojas Camargo como ya les conté soy el director de las especializaciones virtuales en derecho ahí está mi correo electrónico y ahí está mi teléfono por si cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer por cualquiera de los dos medios por el medio que se sientan más cómodos e incluso pues abro aquí el espacio del chat por si alguien quiere saber un tema más concretamente de lo que hemos hablado vamos a darles un un espacio más para que tengan la oportunidad de escribir sus preguntas en el chat y y y y y profe tenemos dos preguntas sí listo ya estoy revisando aquí bueno si no no entiendo muy bien la pregunta de alex si alex si me estás escuchando pues te agradecería si me aclaras un poco mejor la pregunta en el chat la otra pregunta que dice en qué consisten las selectivas listo doña marta darle con mucho gusto le contesto en las selectivas consisten nosotros en este momento como como usted pudo ver hay tres selectivos en tres especializaciones que están cursando tres especializaciones virtuales que están cursando en este momento entonces la idea de las selectivas es encontrar al menos dos o tres temas de relevancia que le puedan ayudar a las personas en mejor dicho que pueda o agrupar a los a las tres especializaciones de forma tal que cualquiera de las personas pueda tomarlas o que se adapten a las necesidades de cada una de las especializaciones en este momento tenemos temas relacionados con la información digital por ejemplo tenemos por ejemplo si no estoy mal en el tema de legislación laboral y seguridad social tenemos una lectiva de nuevas formas de contratación que responde precisamente a la necesidad de 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 pues no sé cada vez hay procesos de contratación diferentes digamos que la misma virtualidad ha permitido que las personas tengan contratos en otros países y que también tengan diferentes relaciones laborales aquí mismo en la ciudad mediadas por la virtualidad entonces bueno todo ese tipo de cosas se pueden tocar en esa electiva pero en resumen pues las selectivas lo que buscan es precisamente encontrar un tema en encontrar un tema de interés en todas las personas o en el mayor grupo de personas y pues que podamos ofrecer más de dos o tres obviamente para 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 nosotros es muy importante que los estudiantes estén como satisfechos y parte de eso es que en esas selectivas nosotros vamos a analizar también según el corte de estudiantes que tengamos que cuáles son los temas que probablemente les pueden llamar más la atención para para profundizarlos en las selectivas el programa de derecho Patricia Gómez pregunta si el programa de derecho para no abogados inicia ahora en el segundo semestre y también en el primer semestre de 2025 y que cuál es el proceso de preselección e inscripción de los estudiantes el proceso de selección de preselección e inscripción de los estudiantes se puede te puedes contactar con las asesoras que están ahí la Luisa Niño y Marcela Gallego y Jani Mafla dependiendo de cuál es la especialización de tu interés y pues ahí con ella se comienza el proceso de inscripción de los estudiantes ya digamos la parte importante de la de la selección como tal ya se hace a través de la entrevista entonces a la hora de 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 la entrevista pues yo voy a tener la oportunidad de interactuar con cada uno de ustedes mirar si el perfil se se ajusta precisamente a las necesidades de mejor dicho si el perfil del 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 aspirante se ajusta al perfil del estudiante si la si por ejemplo la la hoja de vida es congruente si las ideas que me están planteando en la entrevista pues son muy congruentes al programa en el que se está inscribiendo o incluso pues si no lo son pues yo podría ayudarle a a direccionarlo al programa que que más fácil se se acople a sus necesidades listo en eso consiste y la especialización está estamos en proceso de inscripción precisamente para iniciar en el segundo semestre del del año la idea de la especialización es que se abra todos los semestres pero pues ya nos ya nos encontramos en en proceso de inscripción no sé si haya más preguntas al respecto no por el momento no no tenemos más preguntas esperemos a ver de pronto si alguien se anima a tener otra inquietud álex está escribiendo algo en este momento entonces pues esperemos cualquier persona que tenga la pregunta podemos pueden activar el micrófono que tienen ya la autorización entonces también podemos escucharlos ah bueno pues mejor si tienen preguntas y quieren hacerlas quieren hablar directamente conmigo pues pues bienvenidos bueno álex para responderle un poco su pregunta si usted hace la especialización puede ejercer como abogado supongo que hace referencia a la especialización en derecho para no abogados la respuesta concreta y sencilla es no no puede ejercer como derecho como tal no pues no puede ejercer como abogado como tal la razón más grande y la razón principal es que el derecho es una profesión regulada es una profesión regulada ampliamente regulada por el por el estado y por el consejo superior de la judicatura entonces no y digamos que los requerimientos para obtener la licencia de abogado ahora ni siquiera son estudiar una carrera de derecho si usted quiere tener una licencia de abogado además de estudiar una carrera de derecho y graduarse de una universidad acreditada por el ministerio de educación usted tiene que presentar un examen de un examen de abogado más o menos como ocurre en los estados unidos entonces hay que presentar un examen de conocimientos para poder aprobarlo y una vez usted ya apruebe ese examen de conocimientos ya puede ejercer como abogado esta especialización no le permite no lo habilita para usted para presentar el examen la función de la especialización más que usted pueda ser abogado es que usted pueda conocer las usted pueda conocer el derecho desde una perspectiva mucho más profunda que le permita abordar los problemas jurídicos que no requieren de un abogado directamente o abordar los problemas jurídicos de una manera en la que usted pueda comunicarse más efectivamente con las personas que toman las decisiones jurídicas dentro de las organizaciones ese es el enfoque principal de la especialización es comprender los fenómenos jurídicos para que para poder ejercer el derecho de la mejor manera pero como ciudadano no como abogado para que usted pueda hacer valer sus derechos de la manera más efectiva por decirlo de otra manera no sé si si con esta respuesta ya la ya lo mejor dicho si quedó satisfecho con la respuesta estimado Alex bueno profe creo que no tenemos más preguntas ¿cuándo se cierran las inscripciones? ¿cuándo se cierran las inscripciones? no sé si Marcela nos pueda dar esa información creo que ya estamos en cierre de inscripciones hola muy buenas noches si estamos finalizando con nuestras inscripciones digamos que tenemos también más o menos hasta la fecha importante realizar el proceso antes de lo que es el 20 de julio como tal y para las personas quienes se conectaron el día de hoy quienes se inscribieron a esta sesión van a tener como tal un beneficio especial en su matrícula para este mismo periodo académico esta corte que inicia ahorita la primera semana de agosto listo para el inicio del 2025 ahora nuevamente inscripciones ahí está sí para el inicio del 2025 también se abran inscripciones pero pues la idea también es que aprovechen el beneficio que nos está comentando Marcela que por haberse conectado a esta sesión pues también tienen un una preferencia una preferencia financiera por haberse conectado a esta sesión es correcto de igual forma nosotras nos vamos a estar comunicando con cada una de las personas que hicieron parte de la sesión quienes se inscribieron para pues comentarles un poco de qué es este beneficio y que lo puedan aprovechar para esta corte no sé si ustedes tienen más preguntas con mucho gusto las respondo no profe no tenemos más preguntas en el chat listo bueno pues muchísimas gracias por la por la participación en esta en esta sesión informativa como les dije aquí tienen todos mis datos cualquier cosa que necesiten con mucho gusto les puedo profundizar la información incluso si si quieren agendar un espacio conmigo como para comprender mejor a profundidad alguna de las especializaciones pues estoy abierto a eso cualquier persona que la que lo necesite pues no sé si no que me escriban y y buscaremos un espacio para atenderlos de la mejor manera muchas gracias profe muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta jornada informativa recuerden que esta sesión fue presentada por la unidad de posgrado de la universidad y ceci esa sesión quedó grabada y la compartiremos en la próxima semana a todos los asistentes y también a los que no pudieron asistir para que puedan refrescar nuevamente la información sobre la especialización de su interés recuerden estamos en cierre de matrículas tienen un descuento especial por haber sido parte de esta sesión en el chat nuestras asesoras educativas compartieron sus whatsapps para que puedan hablar directamente con ellas y puedan realizar su inscripción agradecemos su participación y los invitamos a mantenerse conectados con nuestras actividades y todas las sesiones informativas respecto a los programas de su interés a través de nuestras redes sociales muchas gracias a todos les deseamos una excelente noche hasta luego chau chau